Durante el conflicto universitario que comenzó siendo un reclamo salarial por paritarias de los docentes universitarios que luego se le agregó la necesidad de tener un mejor presupuesto para las universidades y la duda y el temor sobre recortes que pudiera hacer el gobierno nacional y que finalmente derivó en la toma del pabellón argentina generó paralelamente intenciones, inquietudes y muy buenas propuestas de visibilización del conflicto universitario a nivel de las 57 universidades nacionales. Pero además, después que se disipó la tormenta del conflicto más importante que fue la toma del pabellón argentina, ha quedado la necesidad de seguir visibilizando. Está en línea María Inés Peralta de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Por qué? Y porque desde allí proponen un espacio de discusión muy interesante, una cátedra abierta que tendrá lugar a partir de la semana que viene. María Inés, Sergio Antoniassi te saluda. Buen día. Hola, buen día Sergio. ¿Cómo estás? Bien y muy curiosos y entusiasmados con esta cuestión de la cátedra abierta para abordar el tema del conflicto, de la crisis universitaria y de lo que viene de aquí en adelante. Sí, así es. En realidad, esta cátedra abierta que se llama la Ciencias Sociales y la Defensa de la Universidad Pública se fue gestando a lo largo de ese proceso que vos acabas de mencionar. En realidad, nosotros, en la Facultad de Ciencias Sociales, apenas inició el mes de agosto el Consejo Directivo de la Facultad se declaró en estado de alerta y propuso una serie de iniciativas que permitían articular esta comunidad movilizada en la lucha por la defensa de la universidad pública. En esa resolución, ya se había planteado que se invitaba a los docentes a que incorporaran en los contenidos de sus cátedras, de sus clases, vinculado con la temática de la asignatura, el abordaje del ataque a la universidad pública, la importancia de la universidad pública, digamos, cruzar estos debates en la cotidianeidad del aula, ¿no? Ese fue el origen y a medida que se fue, bueno, que fuimos transcurriendo este proceso que vos acabas de mencionar, eso fue tomando, esa iniciativa fue tomando forma, sumando a todos los claustros, porque justamente en nuestra facultad se definió una estrategia de ocupación activa, una vez que se superó la distancia del paro y de las tomas, porque justamente la idea es que no es que volvemos a la normalidad y todo vuelve a ser como antes, sino que necesitamos sostener una comunidad movilizada. Entonces en ese marco surge esta cátedra, que las características que tiene es que, bueno, van a ser encuentros semanales que comienzan el jueves que viene, a la siesta de 14 a 16, son abiertas a toda la comunidad de la facultad y también a otros estudiantes u otras comunidades de otras facultades que quieran participar. Y los temas que vamos a abordar todos tienen que ver con puntos críticos del ajuste, del achicamiento de la universidad pública, del corrimiento, digamos, de distintas áreas centrales de políticas públicas con el avance de los ajustes y los proyectos neoliberales, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar este primer jueves abordando la cuestión del presupuesto y una de las características es que las clases van a estar trabajadas de esta siguiente manera. Un equipo docente que ha estado trabajando en esos temas con otros compañeros del tránsito no docente, por ejemplo, el presupuesto lo vamos a trabajar con docentes de las cátedras de economía política y las áreas económico-financieras de los no docentes de la facultad. Entonces se presenta un material, un contenido que después es trabajado en taller con todos los participantes y de ese taller se produce un material comunicable que lo vamos a difundir a través del sitio de la facultad y que sea un material que a su vez puede ser usado como material educativo en los distintos espacios de las cátedras. Qué interesante, María Inés, lo que estás planteando desde el punto de vista del diálogo, ¿no? Cuando tanto se habló de la toma del pabellón Argentina, de lo violento e incómodo que fue todo ese proceso, que ustedes hayan tenido también ocupación, pero una ocupación y una toma pacífica y además activa y que durante aquel proceso mencionado ya estuvieron trabajando y que ahora desemboque en esta situación de la cátedra abierta, que se haya incluido en las clases el poder tratar este tema de la situación universitaria, la defensa de la universidad pública y que ahora este proceso continúe y me parece que lo más interesante es que no se detenga, digo, más allá de la finalización del proceso de cátedra abierta que en algún momento va a tener su epílogo con la elaboración, me imagino, de algún documento, de algo que pueda ser elevado tanto a las autoridades universitarias como al gobierno nacional. Sí, sí, o sea, de cada encuentro, de cada clase, digamos, cada jueves va a haber un producto, también va a haber un producto de toda la cátedra y la idea en realidad es que le dimos este formato de cátedra porque pensamos que el año que viene siempre hay que estar, vamos a seguir tomando diversos temas que la coyuntura vaya planteando como foco de los debates de la comunidad universitaria, porque es un proceso que va a seguir, que va a continuar y que tenemos que estar preparados justamente por esto que vos decías del diálogo entre todos los claustros porque la única forma de defender la universidad pública es masificar cada vez más la movilización de todos los actores involucrados al interior de la universidad y fuera en la sociedad en general, ¿no es cierto? Sí, sí, y en el diálogo fortalecer la democracia, ¿no? Así es. Y además buscar esta horizontalidad, de esta manera me parece que desde la Facultad de Ciencias Sociales se ratifica la intención de esta gestión universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba como ejemplo de la absoluta horizontalidad donde todos, tanto docentes, no docentes, personal administrativo, autoridades y estudiantes están en un mismo plano de lucha y de igualdad que es la defensa de la universidad pública. Así es, ese es el espíritu del co-gobierno, ¿no? Que es una de las características centrales de la democracia universitaria. Entonces todos los actores tenemos que estar movilizados en esa línea. Te consulto para la gente que quiera sumarse y participar, ¿hay algún lugar en internet? ¿Hay algún banner? ¿Hay información de indicaciones de horarios y lugares? Sabemos que es el jueves de 14 a 16, pero ¿dónde va a ser? ¿Dónde se pueden, hay que inscribirse? ¿Cómo es el método? Mira, esto va a estar todo publicado en la página institucional, que es www.sociales.unc.edu.ar Va a ser ahí en la propia, en la misma facultad. Entonces nosotros tenemos un espacio abierto que es un hall central y la intención es que en ese lugar abierto, visible, porque expresa el espíritu de la cátedra también, se va a generar el espacio de taller, ¿no? De hecho en ese mismo espacio durante el conflicto se han dado varias clases públicas, así que esa es la lógica que queremos sostener. Y la coordinación general de esto, por otra parte, está a cargo de la Secretaría Académica de la Facultad, la Secretaría de Investigación y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Pero entrando a esta página de la facultad en la que te di, van a encontrar toda la información para inscribirse, el lugar, la hora, etc. Y es importante aclarar que está abierto no solo para la comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales, sino también para la comunidad universitaria en general. Así es, qué importante esto último. María Inés Peralta, decana de la flamante Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Qué bueno que sea esta facultad desde lo social que haga esta propuesta para toda la Universidad Nacional de Córdoba y la comunidad en general. Que tengas un buen mediodía, muchas gracias. Y de nuevo celebramos y felicitamos la iniciativa. Bueno, muchas gracias por la difusión, porque eso es fundamental. Así que es importante que los servicios de radio y televisión de la universidad difunden esto para nosotros, es muy importante. Muchas gracias. Ahí estaba la gente de Sociales, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, desde el jueves a las 2 de la tarde, cátedra abierta en defensa de la universidad pública.